El director general del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, Alfonso Vázquez Sosa, mencionó que durante el Festival del Folclore Internacional se percataron de la falta de cuidado y respeto en la Catedral Basílica de Zacatecas y descartó la presunción de daño al patrimonio mundial de la humanidad, como se dio a conocer en redes sociales. Yo vi que en estos días, por un lado, efectivamente hubo gente que intentó, no uno, varios días, subirse a los muros que tiene ahí la Catedral, pero por otro lado también se manejaron imágenes que no corresponden a las fechas. Vimos fotografías de eventos pasados, una concretamente de una de las columnas dañada, que tuvo un daño hace varios años y que no ha sido reparada y ahora se quiere presentar como si hubiera sido producto de este festival. Eso no es cierto, eso ya lo verificamos, lo corroboramos con cámaras, con eventos que sí se levantaron ese día. El director dijo que se trabaja de manera coordinada con las diferentes instancias, con el fin de aumentar las medidas de seguridad durante los eventos en la capital. Ahora con este acontecimiento del desfile del primer día del festival, pues obviamente tuvimos reuniones con todos los que estamos involucrados para revisar qué sí sucedió, qué no sucedió y cómo podemos reforzar esa seguridad. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir con respecto a esa parte. Por supuesto que no se trata ni de señalar a un solo culpable, todos, la ciudadanía, las instituciones, las dependencias, tenemos una responsabilidad, pero por otro lado también es un esfuerzo colectivo que se mantiene con ese festival y con todos los que siguen muchos otros acontecimientos que se realizan. Entonces, es una responsabilidad, yo digo que compartida, pero también constante. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.